Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre cómo enfrentar la segunda vez en el amor. Vamos a hablar del amor de segunda vuelta. Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El Dr. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa En Pareja. Soy el Dr. Gilberto Martínez. Estamos transmitiendo desde el 10.40 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. El día de hoy, como todas las noches, un programa interesante. Vamos a hablar, vamos a platicar sobre cómo enfrentar la segunda vez en el amor. Vivimos una sociedad donde, pues, es cada vez más recurrente el hecho de que veamos que hay la búsqueda y el encuentro de las segundas o terceras veces, ¿sí? En donde se encuentra el amor y el miedo a repetir los mismos errores del pasado nos paraliza ante la segunda vuelta. Pero, ¿por qué dejarnos llevar ante esos fantasmas? ¿Cuáles son los asuntos que se tienen que enfrentar cuando se tienen hijos, cuando no se tienen hijos, cuando son estos miedos a volver a enamorarse? Bueno, pues, todo eso vamos a hablarlo aquí en el programa con especialista invitada el día de hoy. Así es que yo te invito a que participes con nosotros, haciéndonos llegar tus comentarios, tus dudas, tus opiniones, marcando el 3122-1190 y 3647-1883. También nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 33-1019-0712. O, si lo deseas, también nos puedes escuchar a través de la página web www.radiomujer.com.mx. Y como todas las noches, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos, Giovanni Navarro. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y como siempre un placer estar aquí contigo, como todas las noches en Punto de las 9. Y para hablar de este tema, quiero agradecer su presencia en el programa a la doctora Columba Sánchez Martínez. Ella es profesora investigadora del Departamento de Clínicas de Salud Mental de la Universidad de Guadalajara. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, es en un estado aquí agradable para poder platicar con el auditorio que nos escucha. Y bueno, me gustaría que también nos llamaran, nos hicieran preguntas, porque este tema es muy amplio, Gilberto. Es muy amplio porque la segunda vuelta se puede dar de diferentes maneras, ¿no? O sea, se puede experimentar, se puede vivenciar en diferentes momentos en la vida de una persona. Por ejemplo, tú mencionabas la parte del divorcio, porque bueno, actualmente tenemos una incidencia de divorcios muy alta. Pero también es un tema de la segunda vez cuando las personas pierden a su pareja, ¿sí? Sí. Por algún motivo, entonces podríamos encararlo en la viudez. Podríamos encararlo también en alguna separación que pueda ser transitoria y se vuelve de momento permanente, ¿sí? Porque no pensamos bien las cosas al unirnos con alguien o porque por algún detalle que no nos gustó, decimos vamos a dar un espacio, creo que nos equivocamos. O incluso, ¿verdad?, también en parejas que son, que viven una edad adulta, ¿no? Ok. Hablamos de 60 años, 65 años, que hay una incidencia de divorcios y de separaciones a estas alturas, ¿no?, de la vida. Sí, ¿cómo no? Entonces, ¿en qué momento es que la persona va a dar, a caminar, a dar pasos para esta segunda vuelta, ¿no? Entonces, podríamos partir de algún momento, por ejemplo, en el caso de las personas que se separan, digamos, que se divorcian. Ok, sí. Tú comentaste, bueno, estas personas se separan por algún motivo, tienen hijos o pueden no tenerlos y dicen, bueno, nos equivocamos, ¿no? Parece ser que no nos llevamos bien, pasan por un periodo de ruptura en el que a veces no es tan saludable, ¿no?, las rupturas porque las personas quedan muy dañadas, digamos, en el sentido emocional. Yo creo que en los divorcios, este, se dejan llevar por muchísimas cosas, ¿no?, las personas se dejan influenciar incluso, ¿no?, por personal, digamos, por los abogados, por las personas que intervienen para tratar de mediar esta situación. Y te lo digo porque en la práctica clínica, yo soy psicoterapeuta de 35 años, me he encontrado en muchos momentos que gente, por ejemplo, una chica una vez llegó muy desesperada, ¿no?, muy jovencita. Y decía, es que, es que vengo a que me ayude porque, por la verdad, no sé qué hice, por pelear una casa, por pelear dinero, dije muchas mentiras y ahora me doy cuenta que sí quiero a ese, a ese hombre que dejé, pero ya con él no tengo ninguna oportunidad porque se quedó tan ofendido por tantas cosas que dije, que me, que en realidad le influyeron por recomendación, ¿verdad?, de que aquí en los juicios a veces es ganar o perder, ¿no? Entonces, le echan los kilos en los juicios para ganar, pero quedan totalmente confundidos, dañadas las relaciones que en algún momento pudieron salvarse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos en qué sentido estas gentes y se llegan a recuperar, ¿qué pasa con ellas, verdad?, con los que dieron estos pasos y después dijeron, pues, había cosas buenas en la relación y quieren darse una segunda oportunidad. Y dentro de esta oportunidad empiezan, como tú mencionaste, a decir, no quiero volver a cometer los mismos errores o los mismos pasos con mi siguiente pareja. Sí. ¿Y qué sucede? Pues, como que la lección a veces es fuerte, pero también los patrones que yo tengo aprendidos en mi modo de ser también son fuertes, ¿no? Entonces, tengo mis dudas, no puedo cambiar, se me dificulta y cuando me doy cuenta estoy tratando de manejar a mi pareja, si ese fue el problema, el problema del control, que es casi algo que vemos a diario. Entonces, queremos que la persona sea como yo quiero o que actúe de tal manera y esto no es posible y no fue posible en el pasado y tampoco es posible con la persona que acabas de conocer. Entonces, esta es una situación muy común, la menciono porque es de las formas más comunes que vemos en la psicoterapia, cuando la persona ya está dando los segundos pasos y dice, ¿qué estoy haciendo?, necesito cambiar, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, este sería un paréntesis para hablar de qué manera puedes y de qué manera quieres cambiar. Así es. Pues, una aproximación muy interesante, doctora, que nos estás ofreciendo, sobre todo muy realista en base a tu experiencia y en base también a los tiempos actuales en donde, pues, muchas parejas cuando están llevadas por un momento, de arrebato, de emociones, de pasado, de presente, de futuro y de tantas cosas que luego entran también las cuestiones legales, pues, se confunden y entonces menos claridad tienen en su pensamiento y menos tienen la oportunidad de asistir a una psicoterapia para que haya una separación saludable, ¿no? Muchas parejas dicen, bueno, ¿para qué vamos a terapia si ya se acabó todo o para qué vamos a terapia si ya lo nuestro quedó resuelto en que nos vamos a separar? Pues, precisamente por eso, ¿no? Es necesario también acudir a una psicoterapia para que haya una separación lo más saludable posible y más cuando hay hijos de por medio. Vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, y nuevamente invito a nuestro auditorio a que se comunique con nosotros y nos haga llegar sus comentarios, sus dudas, sus opiniones respecto al tema. 3122-1190-3647-1883, nuestros teléfonos aquí en cabina, o si lo deseas, puedes mandarnos un WhatsApp al 33-1019-0712. Hoy hablando sobre amor de segunda vuelta. Bien, seguimos en tu programa en pareja, el día de hoy hablando sobre precisamente estos asuntos que tienen que ver con el amor, cómo enfrentar la segunda vez en el amor. Hoy estamos hablando sobre amor de segunda vuelta. Bueno, y mi invitada, la doctora Columba Sánchez Martínez, psicoterapeuta familiar y de pareja, pues, nos hizo un esbozo muy interesante respecto a distintas maneras de ir entendiendo la segunda vuelta, ¿no? Desde el rompimiento en una pareja y cómo esa pareja vuelve nuevamente a enamorarse, ¿cuáles son los asuntos que se tendrán que tratar? Desde eso hasta, bueno, segundas vueltas dentro de la misma pareja, ¿qué pudiera ser? O también los casos de viudés, que para esto, bueno, nos habla la terminación 3090, dice, hola, ¿y qué acerca de la viudés? Viene siendo también esta una opción para una segunda oportunidad, ¿no? Nos dice, este radio escucha, ¿no? Que también la viudés puede ser una opción para una segunda oportunidad. Claro, si emocionalmente hay un deseo de hacerlo, ¿por qué no? Mira, en la viudés, yo una vez estuve haciendo un estudio de investigación en viudas y después lo hice en viudos. Y lo que me percataba es que hay diferencias muy sustanciales. La mayoría de las mujeres, por ejemplo, comentaban que ellas, que había ciertas dificultades para las mujeres viudas. Sí. Si tú ves socialmente, ¿no? Estas relaciones sociales donde, vamos, muchas veces son criticadas las mujeres por tener una pareja. Las mujeres, si salen a una fiesta a bailar, generalmente los demás dicen, mira, ahí viene la viudita alegre, ¿sí? Ok. Se los han dicho. Si las ven arregladas es que, mira, ya fue a cobrar la pensión y ya de andar por aquí o por allá, ¿sí? Es más, ya desde antes andaba así. O sea, se les da la connotación de malas mujeres. Y esto pesa mucho en ellas. La mayoría, en un rango de, vamos, de uno a tres años, a cuatro años, que son las mujeres que yo entrevisté y eran profesionistas, o sea, que se ganaban su dinero. Todas comentaron que, bueno, no les iba tan mal como cuando entrevisté a mujeres que no trabajaban, que no eran profesionistas, ¿no? Se rodeaban no nada más de este problema, sino de otros problemas muy criticadas por la familia. O sea, como se pierden los nexos con la familia del viudo, en su mayoría de las veces, van sufriendo como más pérdidas, no nada más la pareja, ¿sí? Entonces no tienen como una alegría, un pensar en hacer. Digamos que de seis, una, una pensaba en rehacer su vida, ¿no? Ok. La mayoría decía, bueno, si me encontrara yo un hombre más joven, porque la pasé muy mal cuidando a mi pareja, ¿no? Y cuidar a otra persona se me haría muy pesado. ¿Y dónde voy a encontrar un hombre más joven que me cuide a mí? O sea, lo veían con cierta dificultad, ¿sí? Correcto. Sin embargo, la sociedad es más bien tratante con los hombres. A los hombres se le presentan las mujeres. Pobrecito, está solo, ¿sí? Vi casos en que las cuñadas van y les hacen de comer, le limpian la casa y están al pendiente de ellas. O sea, se ve una connotación que por género el hombre es más merecedor de rehacer su vida. ¿Sí? Si va a una fiesta se le presentan candidatas. No se le critica, se le dice, ven a divertirte porque lo necesitas. Sí, sí, qué bueno. Entonces, es más difícil para las mujeres, y en esta segunda vuelta, no nada más hablando de viudez, hablando de promedios en divorcios, las mujeres que se quedan con hijos o son mayores de 35 años, se les dificulta rehacer su vida socialmente, porque son criticadas. Y esto, bueno, pues es una herencia cultural. Si estudiamos cómo se le ha tratado a las viudas, por ejemplo, en la edad media, no nada más en México, en Europa, pues donde se les confiscaban hasta sus bienes. Sí, cómo no. Sí, y pasaban a manos ya fuera de la iglesia, ya fuera del gobierno, pero se quedaba, ahora sí, sola y criticada. Y cuando podía o tenía acceso a una nueva relación que fuera aprobada, digamos, pasaba por una serie de trámites y de críticas muchas veces, aunque se casara con alguien muy rico, por ejemplo. Entonces, la mujer no es tan fácil, no es tan fácil, y para el viudo es mucho más fácil. Entonces, todo esto que sopesa la vida de las mujeres, que obviamente aquí las maltratamos, socialmente hablando, y por género, la mujer ha estado en desventaja. Aún así, en mujeres que son profesionistas, que saben ganarse la vida, eso sí, han ganado puntos socialmente. O sea, prefieren viajar, prefieren hacer su vida con sus hijos, gastar su dinero, y piensan menos en rehacer una vida afectiva, porque socialmente, repito, la limitamos. Afortunadamente, hay mujeres que sobrepasan eso, ¿no? Yo recuerdo en la familia, tuve una tía casada con un hermano, que por ahí la recuerdo, ya eso casi, casi, fueron hace, no sé, 50 años, ¿no? Pero esa mujer tuvo tres maridos, ¿sí? O sea, supo rehacer su vida de alguna manera. Y las hay mujeres que discretamente entablan relaciones con parejas, aunque no se los permitamos tan ampliamente socialmente, ¿verdad? Y en el caso del viudo, pues el viudo puede rehacer su vida cuando quiera, porque los familiares le van a presentar para que no se quede solo alguien. Y no siempre es una viuda, no siempre. La mayoría de las veces son mujeres o que no se han casado, aunque no. Hay países, por ejemplo, en los Estados Unidos, la cultura no se fija tanto en esto. Y vemos cómo hay sociedades colectivas que se juntan, ¿no? Ya sea en casas de asistencia y da pie para que se conozcan, ¿sí? Las personas ya adultas van quedando viudas, pero también pueden, tienen la chance porque han estado socializando con otros hombres o mujeres y de alguna forma pueden rehacer su vida emocional, ¿no? Entonces, claro que el viudo, a la persona que nos hizo favor de comunicarse, si tiene la necesidad de hacerlo, búsquese, obviamente, pasar con alguien, ¿no? O la relación de la vida adulta va pasando como a tomar otro tipo de importancia en las acciones, ¿no? No es lo mismo dos personas que vienen en una segunda vuelta y tienen menos de 30 años, ¿no? Por decir algo. Es el bolseario, no están entre 30, 35 años. Obviamente, los objetivos son otros. Como en una edad de una viudez que, no sé, pueda ser, bueno, ahorita hay muchas enfermedades que dan, el cáncer, accidentes, ¿verdad? Entonces, que las personas no pasan de estas edades. Entonces, pues, pueden rehacer su vida, tener hijos, los demás, ¿no? Si hay una necesidad. Y en la tercera edad, pues, se busca para una compañía, para buenas conversaciones. Claro, vida sexual. Claro. Entonces, este, sexólogo y sabes que no se acaba la sexualidad con esto, ¿no? Claro, definitivamente. Es muy oportuna la pregunta de nuestro radio escucha, porque, bueno, a través de la pérdida de la pareja, a través de la muerte de la pareja, pues, se abre toda una serie de posibilidades que yo te quisiera preguntar, doctora, regresando del corte, ahorita nos vamos a ir ya a la siguiente pausa, ¿cuánto tiempo debe de pasar? ¿O es necesario que se pasen estas etapas después de haber perdido a la pareja, ya sea la muerte física o ya sea esa separación emocional, antes de volver nuevamente a encontrar, entre comillas, ese amor o esa relación de pareja? Bueno, pues, esa es la pregunta con la que nos vamos al corte. Y le recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina, por si tiene algún comentario, alguna opinión, 31-22-11-90-36-47-18-83. También nos puede mandar un WhatsApp al 33-10-19-07-12. El día de hoy estamos hablando sobre cómo enfrentar la segunda vez en el amor. Vamos a un corte y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos en tu programa en pareja. Gracias, gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche me da mucho gusto de contar con la presencia de la doctora Columba Sánchez Martínez aquí en el programa. Ella, especialista en terapia familiar y de pareja, hablando precisamente sobre el amor de segunda vuelta. Voy a leerte un caso, doctora. Creo que nos va a dar también mucho espacio, mucha luz para ejemplificar cosas a las cuales, o eventos a los cuales las personas se enfrentan en esta segunda vuelta. Dice, mira, es un hombre que dice, Me separé de la madre de mi hija. Pese a que nuestra relación es pésima, cumplo legalmente con la cuota alimentaria y el régimen de visitas porque amo a mi hija. Su mamá, de la niña, enloqueció cuando se enteró que tengo novia. Se opone que vea a mi hija por temor de que quiera a la novia. A su vez, mi novia se empecina en verme mis días de visita porque me dice, Tu ex te maneja. ¿Cómo salgo de este círculo de mujeres a las que no quiero perjudicar, pero que me producen malestar? Amo a mi hija y a mi novia y me apena a mi ex. No entiendo estas demandas. ¿Me puede explicar dónde me metí? Asuntos con los hijos que de repente se usan como carne de cañón de una manera totalmente errónea, doctora. Sí, lo que vemos aquí es que su expareja todavía tiene sentimientos, pues, encontrados. Le pide estar ella cuando ve a su hija, siendo que ella lo tiene todo el tiempo, ¿sí? Entonces, y aparte como que hay una confusión emocional todavía en ella. O sea, ella no ha logrado como separar esta parte. Sí, él ya, puesto que ya tiene una pareja. Una pareja nueva. Entonces, necesita un mediador allí. Necesita alguien que medie, ¿sí? Entre él y su expareja. Porque mientras que la expareja piense que todavía hay posibilidad de que él tenga algo con ella, ¿sí? No van a cambiar las cosas. Lo va a presionar cada vez más. E incluso se suele utilizar en estos casos, se está formando algo que se llama la alineación parental. ¿Alineación? Sí, cómo no. Sí, entonces, lo que sucede es que va a empezar, si es que no ya, a hablar mal de su papá a la niña, para tratar de que luego no lo vea, ¿sí? Y esa es su manera como de vengar esta parte o esta carencia que él no le llena a ella, ¿sí? Porque ella todavía espera esto. Eso es toda la situación. Cuando las personas no acaban de arreglar esta parte emocional, se va a estar cobrando y se va a estar, así se divorcien legalmente. Lleven juicios de meses, esta parte emocional de vengar o de hacer sentir al otro culpable de cosas que se traen emocionalmente. No se llega a la aceptación del rompimiento del vínculo y entonces queda pues un duelo complicado, ¿no? Un duelo que se patologiza, ¿no? Pues yo no diría que duelo, sino que es como estar con el pasado en el presente, ¿no? O sea, estás manejando las circunstancias con esa intención de ganar, ganar. Y te importa lo que se atraviese, ¿sí? Yo he visto casos en que se hace mentir, o sea, llega a ser tal influencia en los juicios en los hijos que se les miente en contra del otro, ¿no? Casos de... y esto afecta tanto a los hijos que es lo que vemos en terapia. Es que, fíjese, doctora, yo tuve que mentir en el juicio. Ok. Y ya tienen ellos 25 años y la separación fue a los 13, 14 años. Y es que tuve que mentir y tuve que decir que mi madre era drogadicta y que mi madre me daba drogas y que mi madre esto. Cuando yo quiero, llamo a mi madre, ¿no? Sí, cómo lo hago. Y, bueno, entonces, ¿en qué punto está esta persona? Tiene que buscar un mediador. Hay mediadores que pueden ser psicólogos, ¿verdad? Que los cite a los dos, que les haga entender que esto ya pasó, que los invite a tener un compromiso distinto, ¿verdad? Por bien del hijo, o sea, no... es como quitar todo este velo de creencias en que no pasa nada si yo convenzo a mi hijo de que la pareja o de que él sea malo porque ya tiene una novia, ¿no? Entonces, el daño que se hace en los hijos es permanente. Sí. No conozco, conozco muy pocas personas que salgan de divorcios limpios, emocionalmente hablando. Entonces, bueno, pues, la afectación a los hijos es para toda la vida. Sí. Entonces, nosotros vemos personas que van a terapia y ya tienen 25 años por algo que pasó en esto, pero siguen con esos sentimientos y se sienten verdaderamente mal, ¿verdad? Sí. Y claro que ahorita puede su niño o niña tener, estar en la primera infancia, digamos, y la señora puede pensar que no pasa nada. Si miente, si no le deja ver la niña o si le cambia los días de repente, o sea, va a empezar a suceder todo esto. Por eso es urgente que él busque un mediador que puedan tener una, dos o tres sesiones, las que sean necesarias, para deslindar completamente esto y que les diga aparte el daño que se puede hacer en un niño llevando a cabo estos sentimientos alienantes. Sí, porque no se puede, no se puede, no se debe, no es posible el hecho de que uno de los miembros de la pareja le hable mal del otro, porque a final de cuentas para el niño o la niña, en dado caso, pues es su papá o es su mamá y para él va a ser lo máximo. Mira, yo cuando veo estos casos, lo que les explico es que cómo sucede la vida. Yo trabajé 30 años con parejas embarazadas y allí les digo, mira, cuando ya a partir del sexto mes, la psicología prenatal ha hecho muchos descubrimientos de esto, de algo empírico que hemos visto cuando trabajamos con parejas. Si, si son las seis de la tarde y ya el esposo está por llegar, la mujer se alegra, pero está abriéndose la puerta a la casa, ya sea que le chifle o que la mamá se, el bebé brinca. El bebé reconoce, sabe que el papá está llegando. Cuando se besan dos personas, los ecos de tercera dimensión hacen que el bebé se está moviendo de una manera placentera. Es más, hasta sus labios mueven, goza ese placer. Entonces, cuando tenemos estas experiencias, el bebé va diciendo las presencias, pero lo más impactante es cuando estás en el momento del parto y ves que un niño nace y empieza a llorar, naturalmente. Pero si oye la voz de la mamá, se tranquiliza, la busca. En los primeros minutos el bebé ve, entonces la busca, esto es parte de lo que estudiaron la impronta y todo esto. Pero si también oye la voz del papá, lo reconoce. El bebé se tranquiliza si oye al papá. Entonces, desde el vientre, el hijo y el bebé quiere a esas dos personas que le han dado la vida. Sí. Lo reconoce. Sí. Porque desde su formación está oyéndolos. Se está dando cuenta de lo que es el amor. Se da cuenta de esas dos personas. Sí. Entonces, después queremos que el hijo quiera nada más a uno. Y pues estamos muy equivocados. Los hijos quieren a los dos. Claro. Siempre y cuando, claro, no hay patologías, ¿verdad? Que tenemos personas abusivas, sean hombres, mujeres y demás. Pero dentro de una normalidad, el hijo quiere a los dos. Así es. Y tenemos que privilegiar ese derecho del hijo. Y cuidarlo de estos arrebatos o de estas rencillas que están mal encauzadas dentro de la pareja que se divorcia y que ponen al hijo o a los hijos en una situación extremadamente difícil. Bien, vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Regresando, vamos a hablar sobre este duelo. Este duelo que se queda ahí pendiente cuando una pareja decide terminar. Y cuáles son las etapas que hay que caminar antes de volver a encontrar una nueva pareja. Así es que si usted tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, márquenos 31-22-119-3647-1883. O también nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 33-1019-0712. El día de hoy, aquí en su programa en pareja, estamos hablando sobre amor de segunda vuelta. Cómo enfrentar estas nuevas relaciones después de la separación y el divorcio. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, seguimos en tu programa en pareja. Estamos ya en la parte final del programa y tenemos participación del público. Anónima dice, tuve un novio hace varios años y veía que seducía a mi hija de 17 años y le dije que no me gustaba eso. Pero luego embarazó a mi hija, vivieron juntos dos meses y se dejaron. Él le lleva 19 años a mi hija y con los años quiso regresar conmigo y sigue insistiendo. Sé que no hizo vida con ninguna mujer y la verdad lo sigo queriendo. Ahora mi nieta tiene cinco años. Yo sigo soltera, pero no sé qué hacer. Me siento confundida. Pues no hay una pregunta específica, ¿no? No, es como un comentario. No hay una pregunta. Nosotros no podemos decirles que hagan a las personas así, porque es dirigirles esa vida, ¿no? Las personas tienen que adueñarse y tomar sus decisiones. Sí. Lo que le recomendaríamos aquí es que, obviamente, el suceso de vida en el que estás supuestamente comprometido con la madre y se enamora con la hija, pues como que aquí hay una incoherencia totalmente, ¿no? Una incoherencia, una… no podríamos catalogarlo como falta de madurez, porque nos faltan muchos datos, obviamente. Pero la cuestión es que hay una falta en el compromiso original, una confusión emocional que se lleva de calle a la chica que tiene 16 años. Entonces, es una situación difícil desde un punto de vista… Sí. Como para dar una opinión y decir qué hacer, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo más importante, pues también es que se acerque a un profesional y que le ayude a ir aclarando sus ideas. Y como tú dices, doctora, pues que vaya aprendiendo también a tomar sus decisiones en la vida y saber qué cosas se pueden negociar y qué cosas no se pueden negociar. Y qué cosas ya están fuera de… ahora sí de un contexto emocional sano. Así es, así es. Porque, bueno, lo que tenemos que buscar es bienestar, situaciones que estén claras, ¿sí? Sí. Y aquí hubo muchas confusiones. Así es. ¿Verdad? Entonces, creo que ya necesita una orientación seria. Así es. Seria. No de la comadre, no de aquí, que se busque un profesional para que vaya a tratar su parte emocional, ¿no? Así es. Muy bien. Verónica Ramírez nos habla, dice, muchas gracias por tratar este tema y compartir experiencias y opiniones. Gracias, gracias, buenas noches. Muchas gracias, Verónica Ramírez. Terminación 6575, dice, mi marido se fue con otra. Al cabo de dos años, tengo nueva pareja. Mi ex marido se entera. Le pide a uno de mis hijos de 10 años, dijera que yo lo golpeaba y abusaba de él. Me dieron una sentencia de 13 años de prisión. Y hoy mi hijo, ya mayor de edad, está en este momento en la penal. No sabemos el daño que le hacemos a los hijos en estas peleas. Es momento que él no me da el divorcio. Atentamente, Leticia Oliva. Pues sí, ¿no? Un testimonio de gracias por comunicarse y hacernos partícipe de esta situación en donde se les daña a los hijos cuando no hay esta separación clara de que el divorcio es entre los miembros de la pareja, no con los hijos. Así es. Y no hay que utilizarlos a los hijos como carne de cañón. Sí, sí. Eso es para todas y todos los radioescuchas que estén en un momento de este tipo. Este testimonio es la prueba del daño que se hace a los hijos y de lo que no se tiene que hacer. Y esta es una de las cosas que no tenemos que hacer. Así es. Así como tú comentas, involucrar a los hijos cuando el asunto emocional es entre dos adultos, entre los dos cónyuges. No es entre la necesidad de ganar a la mala, porque eso es lo que se hace. Pero realmente las personas se quedan tranquilas porque dicen, le gané, me lo fregué, le hice esto. Pero hiciste del hijo el conflicto. En realidad no resolvió nada. Así es. Aparentemente ganaste, pero fregaste a lo más preciado que había en esa familia, que es el hijo, ¿no? Que es tu hijo. Así es. Y bueno, doctora, pues se había mencionado, hablando del duelo, después de una separación, después de un divorcio, ¿es sano que haya un tiempo antes de volver a enamorarse o de volver a entablar una relación seria y estable con alguna persona? Claro. Sí, esto es indispensable y pocas veces se habla. Como si nada más fueran las cuestiones emocionales de que ya quiero o de que no quiero, ¿sí? Porque miren, los problemas que se han tenido se tienden a proyectar en la nueva relación. Es decir, se vuelven a suceder. Mira, te voy a poner un ejemplo así en lo rápido. Si una pareja, uno era muy controlador, por ejemplo, con la mujer y se separan, esta mujer busca a otro y ella va a tender a proyectar lo que vivió aquí. Es decir, ella toma el papel del controlador y se vuelve controlador de otro que no. Ok. Porque todo esto que vivió le causó mucho sufrimiento y no se ha deslindado. Entonces, sucede un proceso psicológico en el cual tiendes a proyectar tu problemática en el siguiente, en lo siguiente. Entonces, es muy probable que esta mujer empiece a hacer todo lo que el otro le hacía pasar a esta. Se lo lleva. Ok. Entonces, este es un ejemplo rudo, pero muy rápido como para hablar de lo que es una proyección emocional. Se tiende a repetir muchas cosas, como muchas veces los hijos tienden a repetir con sus parejas o tendemos a repetir en nuevas relaciones muchas cosas que vimos en la familia o que vivimos en la familia. Porque después de todo aprendemos, los procesos de aprendizaje se dan en base a lo que, a lo ya vivido. Y aquí vemos que muchas veces los hombres son los que no aguantan este periodo de duelo. Y entonces buscan el refugio rápidamente salvador en otros brazos, que los consuele, que los atienda, que les dé la razón. Y esto, pues, complica toda una serie de emociones y sentimientos que no les están permitiendo aterrizar, conocer, aceptar, expresar, para iniciar una relación nueva, ahora sí, con una nueva perspectiva, ¿no? Y en este caso creo que la mujer es más fácil que ella se deje llegar sus emociones, sus sentimientos y que diga, ahorita no me interesa conocer a nadie, sino quiero estar sola conmigo misma para poder aterrizar toda esta vorágine de emociones y de sentimientos. Creo que socialmente se le ha permitido a la mujer más llorar, ¿no? Más exteriorizar. La mujer platica con sus amigas, platica hasta con el gato, platica, exterioriza su pesar, su sentimiento. Y de alguna manera logra así como tener una estabilidad emocional y como pensar mejor las cosas, ¿no? La naturaleza le da como esta parte, pero también socialmente se le ha permitido más a la mujer y al hombre no. Y esto hace que el hombre se sienta como más débil en ese sentido, ¿no? El hombre emocionalmente va a buscar inmediatamente, como dices, otros brazos o otra manera de sentirse apreciado y valorado, ¿no? Que es la sexualidad. Entonces muchas veces tiene, se encuentra alguien, una mujer, ni la conoce, pero se acuesta con ella, tiene sexo con ella y esto piensa que, pues es el nuevo amor. Y se embarca otra vez en otra relación que finalmente le sale peor que la que tenía. Bueno, ¿cuántos casos no he visto yo de esto, no? Sí, 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 sí. Y se embarca en situaciones muy complicadas. Repitiendo los mismos patrones y pensando que la culpa, pues es del matrimonio o es de la relación o es de las mujeres, ¿no? Así es. Cuando en realidad el que tiene que cambiar es él o uno mismo y no solamente cambiar de pareja. Así es. Bien, bien, doctora, pues te agradezco mucho tu presencia en el programa. Esto, pues, continúa y la invitación es de que ante situaciones de este tipo de rompimientos de pareja es necesario que pida ayuda y que pueda aclarar bien sus emociones, sus sentimientos antes de enrolarse con una nueva pareja. Así es. Si alguien busca tus servicios, doctora, ¿cuál es el número de contacto? Eh, miren, el teléfono del consultorio es 38-25-66-36. Muy bien. Doctora Columba Sánchez Martínez. Muchas gracias, doctora. Ha sido un placer estar aquí. Gracias. Y gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y si desea alguna cita en psicoterapia individual o de pareja puede marcarme al triple 3 441 5667. Por su atención, muchas gracias. Yo le espero mañana en punto de las 9. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.